Actualmente, la atención para pacientes contagiados por COVID-19 en el Issste de Durango se encuentra un 60%, declaró el subdelegado médico Alfonso García Villanueva, quien además reconoció que en lo que compete a personal médico hay insuficiencia. Es muy dinámico la situación, hace 10 días estaba al 100% y tuvimos que precisamente hacer reconversión de otras camas por ahí, de unas 6 camas, pero actualmente ahorita estamos al 60% de los pacientes que requieren atención COVID. ¿Y de personal? Personal, pues sí andamos un poco insuficientes, un poco insuficientes, ya el personal que ha estado, pues como lo vemos, hacen dobles turnos, están permanentemente ahí, pues ya tienen cierta, cierto cansancio, tanto cansancio físico como cansancio psicológico y bueno, no sabemos si es para bien o para mal, pero ahora se tiene la noticia de que ahora en octubre van a regresar a todo el personal que estaba con un decreto presidencial emitido en la última semana de octubre y que estaban todos aquellos pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, personal de salud, estaban confinados a sus domicilios para evitar que se contagiaran porque eran más fácil presa del contagio, pero además más grave la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.